No puedo alejarme, yo siempre caigo en la tentación Baby, perderme en tus ojos no fue mi decisión Una mirada que solo había visto en televisión No peleemos con la ley de la atracción Your touch is magnetic, cause I can't forget it There's a power pulling me back to you And baby, I'll let it, cause you're so magnetic, I get it When I'm waking up with you Como un imán, nuestros labios se pegan Besos vienen y se van Pero aquí se quedarán cuando tú estás Todo se vuelve posible, porque tu cuerpo increíble Tiene una cosa que a mí me llama, como un imán invisible Oh, cause I'm so not what you love me, you're so near So says I need you, take your mind breath away You make me wanna say Oh, your touch is magnetic, cause I can't forget it There's a power pulling me back to you And baby, I'll let it, cause you're so magnetic, I get it When I'm waking up with you Oh, your touch is magnetic, cause I can't forget it There's a power pulling me back to you And baby, I'll let it, cause you're so magnetic, I get it When I'm waking up with you Oh, I say it, I say it